La Fundación Hogares Juveniles Campesinos de Colombia fue fundada por Monseñor Jaime Saza Cadavid y el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia quedó a cargo de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación en el año 1970, con el fin de atender a las niñas rurales campesinas que no contaban con el acceso a la educación básica. Para mí el Hogar Juvenil Campesino, aparte de ser una casa de formación, es mi segundo hogar. Es un lugar donde podemos alcanzar cada una de nuestras metas, nos podemos formar personalmente como profesionalmente. El Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia está realizando una rifa de 10 millones de pesos con el fin de fortalecer el área económico. Este contribuirá a seguir haciendo posible el estudio, capacitación y formación integral de las niñas y jóvenes de la institución. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!